¡Hola, hola, fantasmitas! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! No lo vuelvo a hacer. Chicos, tengo que encontrar la llave del ático. No sé si lo lograré. La abuela está muy enojada y viene siguiéndome. Ahí está la llave. Agarrala, Jaquita. Tengo la llave. Ahora corre por tu vida. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Fantasmitas nunca había visto a una abuela en andador caminar tan rápido. Una abuela ya se viene infartando. Le falta la respiración. ¡Que venga un paramédico! ¡Ay no, Jaquita! ¿Dónde vas? ¿Vas a volver a encerrar o qué? Está para el otro lado. Bueno, vámonos Recio, aquí está, aquí está el ático, sí, he escapado de la persecución intensiva que me puso la abuela, pero esperen donde se quedó, vamos a ver, chicos se quedó dormida, pero que te pasa abuela, despierta, ay no perdón, no puede ser, por metincha le he despertado, es esto, la abuela nada más ve las escaleras y le da sueño, le da flojera subir, bueno ahí te ves abuela, estas maderas se ven muy viejas, hay que pasar rápido porque son super quebradizas. Lo que me faltaba, chicos tengo que confesar, soy pésima en los saltos, me pongo nerviosa y me caigo, por eso odio estas partes, ya casi le hago chicos dos saltos más y estoy del otro lado, después de todo no estaba tan difícil, vámonos Recio por estas escaleras, y ahora aquí para dónde, lo tengo es por aquí, tengo que saltar por estas cajas, saltos y más saltos, espero no caerme, listo creo, Creo que es el final de este nivel, salgamos de una vez, a brincar por la ventana, que estafa, creí que saldré al patio pero al parecer estoy en el granero, y he puesto trampas por todos lados, creo que si me voy por aquí estaré bien, no quiero atorarme de una cosa de estas, yuju ya las pasamos sin novedad, lo que sigue es brincar para no pisar esos resortes, perdonen si voy lento, no es miedo es mera precaución, ya casi chicos, muy bien ahora si espero que ya sea la salida, ahí te voy San Pedro, Escucha la malvada abuela, no puede ser en algún punto, me debe estar esperando para atraparme, ay mamita aquí viene, abuela ya estás bien cansada, vete a dormir, mira como me escapo, no me puedes agarrar, dale ya la cagué vea, no debía hacer eso, aquí voy de nuevo ahora si no te saldrás con la tuya, me voy a escapar de aquí, te lo dije, ahí te ves, ay mamita a mi me dan miedo las calacas, cruz cruz que se vaya el diablo, hey ahora en donde estaré, esta casa de la abuela está llena de trampas, Por un demonio lo que faltaba, tengo que atravesar este mini parkour, ay mamita aquí voy, tengo que pararme en la orillita para poder llegar, si, esto ya se me hizo terno, las manos me están sudando muchísimo, tengo que jugar más seguido obis para entrenarme, ya casi llegamos chicos, ahora si, me largo que aquí asustan, nada más espero que esta cosa no se caiga, con eso de que estoy bien salada, 6 horas y media después, ahora subir estas escaleras de caracol, me da la sensación que estoy en un castillo, ya no queda nada de la casa de la abuela, hablando de ella donde se habrá quedado, ya la extraño, ay mamita aquí está lleno de calacas, ahora tengo cabeza de calavera, que bonito me encanta, a lo que vinimos raza, tenemos que escapar de aquí, Hey amigo espérame, aquí que tengo que hacer, vas muy lento, córrele quiero que me enseñes el camino, bueno yo voy primero, Ay nanita por poco me agarra ese zombie, o no sé que sea, no pueden ser hay muchísimos aquí, Córrele gordo, córrele gordo, necesito salir de aquí, Aquí voy de nuevo fantasmitas, ahora si tengo que escapar, vámonos con cuidado, trataré de no pegarme en las paredes porque es donde se esconden, no sé para donde voy pero yo sigo mi instinto de supervivencia, ahí está la salida, lo hice, ahora espero que esta escalera ya me saque de la casa, Hey amigo que haces ahí parado, vámonos que aquí asustan, creo que no se quiere ir, bueno mijo ahí te ves, creo que la aclamada abuela está aquí, viene por mi, tengo que vencerla, esta vez no podrá agarrarme, hazte para allá abuela que te vas a caer, no me regañes, porque no entiendo nadita de lo que me dices, Córrele jacita ya casi llegas, va vaya abuela, ay pobre abuela nada más la traemos vacilándola, creo que se ha quedado dormida de nuevo, vamos a ver, abuela despierta, ya me voy a escapar, bueno adiós, hasta la vista, hay tres, lo que me faltaba, de nuevo un parkour, estas cosas de equilibrio me ponen ansiosa, haré mi mayor esfuerzo, espero no llevarme toda la vida aquí, 346 minutos más tarde, ya casi fantasmitos con que no me tiemble la mano todo está perfecto, lo logré, ahí está la salida, será este el final, es una tabla de carreras, ay no chicos ese carrito me recuerda al de Mr. Funny, espero que no esté tan difícil, ay nanita aquí voy, deseenme suerte y que lo pase a la primera, Dios santo esto está de nervios, no puedo ir tan rápido, necesito ir parando porque siento que se descontrola mi volante, que mi volante tiene esta cosa, en qué momento terminará este martirio, está larguísimo este camino, no recomendado para gente nerviosa como yo, chicos ya quiero llegar al final, espero que ya no me falte tanto porque voy a enloquecer, esperen creo que estoy a punto de llegar al final, no puede ser creí que ese era el fin, han jugado con mi mente, porque hicieron este tormento tan grande, despacio jaquita no pierdas el control, ahora si chicos he llegado a la meta de la carrera, la he pasado con 65 segundos, ni de chiste estaré en la tabla de récords, pero el intento se hizo, ahora que sigue, que será lo que nos espera, chicos eso tengo que esperar a que pasen las piedras gigantes, es ahora o nunca, corre jaquita, tengo que esperar nuevamente a que pase la piedra, ahora con la que bare, creo que ya viene la piedra, 1, 2, 3, ahí te voy San Pedro, listo ahora que, hay fantasmitas creo que ahora si este es el fin del lobby, hay no que les dije, esto es muy parecido a Mr. Funi, han dejado una coquizuca, o sea que le voy a disparar a la abuela con galletas, seguro que una abuela gigante nos saldrá ahora, ay mamita que estoy haciendo, ando disparando a lo loco, ya escucha a la abuela, aquí viene, espera que, son muchísimas abuelas, empiecen la carcería, de donde salen tantas, como me voy a pasar esto, estamos locos o que, yo aquí voy a morir, esperen no sean montoneras, denme chance de respirar, ay esto está muy difícil, salen de todos lados, está bien camión, necesito ayuda, ay, va a morir, ¡Va a morir! no chicos, las abuelas son una plaga, así las quería agarrar todas juntas, abuelas montoneras, ¿pero qué pasa? disparo y disparo pero no les doy, tengo una pésima puntería, bueno si no las puedo matar voy a marearlas un poco, bien pensado, son como mil abuelas, esto está hecho para que me rinda, hágase para atrás por favor, porque me voy a desesperar, creo que a pesar de mi mal puntería, ya quedan pocas abuelas, creo que hacer que se junten todas, es buena idea para acabar con ellas, tienes mi respeto Stark, chicos creo que lo he logrado, no me la creo, muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho, chicos si es el fin, lo he logrado y de premio me han dejado el frasco completo de galletas, para que me las coma todas, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si llegaste hasta esta parte del video, comenta, Jaquita come galletas, saludos a mi amiga Lidia que está aquí conmigo, mañana hay video de historia de terror, y ahí dejo los saludos prometidos, no olvides dejar tu poderosísimo like, y suscribirte si aún no lo has hecho, gracias por el apoyo, los quiero mucho a todos, portense bien, chao chao.